Hay goles, hay fútbol. En este sábado de lluvia ganó Boca, 3 a 1 sobre Old Boys. Guillermo Burdizo, uno hermano es un hermano, debutó y marcó un gol, como aconteció en todos los clubes en los que actuó en la Argentina, no en Italia. Ganaba Boca 1 a 0, pero lo empató Old Boys. A los 14 con Borghelo, el de Burdizo había sido el minuto y medio. Presten atención, hay tres hombres de Old Boys en maniobra distractiva. Silva, viene el centro y el iluminado es Borghelo, que parte en posición adelantada, lo enganchan al pelado Silva, que parte en posición correcta, quiero decir, lo enganchan al pelado Silva, que habilitó a todos. Pero claro, en el área de enfrente es otra cosa, Silva. Frentazo de pique al suelo y Boca, que ganaba el partido a los 44 minutos de ese primer tiempo. En el complemento se equivoca Grana, le quita la vista a la pelota, va Clemente y Silva. Va, primer doblete, con la camiseta de Boca. Miren dónde arranca Clemente Rodríguez, sigan el contador de metros recorridos. Lo habilita Sánchez Minho, se equivoca Grana, va Clemente, va Clemente. Y en el momento de ceder la pelota a Silva, recorrió 48 metros. Y el uruguayo, quien está iluminado, se va de la jugada. Los tres defensores de Old Boys van hasta abajo del arco y Silva retrocede, haciéndose un espacio para definir. Gran gol de Boca, pese al error defensivo del jugador de Floresta. En Santa Fe, penal, dice Pablo Díaz. Decaire, perfectamente cobrado sobre la humanidad de Velázquez. Y ahí fue el Chiqui Pérez. Y después sería expulsado en el segundo tiempo. 1 a 0 ganaba Belgrano, minuto 7. Y a los 12, Carranza. Perfectamente habilitado, de derecha con la menos hábil. Marcaba el 2 a 0. Pero, atención, el centro de Farré. Y ahí la tecnología nos permite ver que Carranza está habilitado y solo. Pero Colón tuvo rebeldía futbolística. Bicicleta Curuchet. Lo descontó. El minuto 29 de ese primer tiempo. Chigliotti, Olave, que tapaba y Curuchet con arco vacío aprovechaba. En el complemento fue Colón y lo encontró. Rodríguez, en contra, para Belgrano. Faltaban 20 minutos. Va a ingresar Aux y entonces, Román Martínez, jugando para Carrillo. Está extenuado, Carrillo salta esa pata. Ahí le va a quedar Román Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de estudiantes. El minuto 30 minutos. El minuto 30 minutos. ¡Gol!